Sabían que el día de hoy Fortnite nos estará dando 1500 pavos o algo parecido por un error que cometieron y todo esto es con la nueva skin de Nike llamada Max al Máximo y lo que Fortnite nos dice es que han detectado algunos problemas con el cosmético y que si no estamos contentos con la compra podemos devolverla cuando queramos antes del 27 de Julio y obviamente nos devolverán los pavos que son en total 1500 y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse